¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, no iba con las intenciones de comprarlo porque pues no traía dinero suficiente Ok, llegamos a la tienda y algo que fue muy chistoso, que me pareció muy chistoso Es que antes de entrar a la tienda donde tenían los iPhone, los mostradores decía iPhone 6S Y yo le dije a mi primo, le dije, ok, todavía no llegan el iPhone 7 aquí Y él me dijo, te dije que todavía no había llegado aquí a Torreón Sino que entramos y no sé cuál fue la cosa que nos dio de entrar y agarrar los teléfonos Y agarré uno, yo agarré un blanco y mi primo agarró el Plus Y en eso que lo empiezo a ver y le da la vuelta y yo le digo O sea, ¿qué pasó? O sea, es el iPhone 7 Plus Pero tenían pues obviamente, se puede decir que todavía no estaba como que remodelada la tienda Todavía tenía como que el diseño anterior, no había como que iPhone 7 No había los, se puede decir que los cuadros que tienen las Mac Store O las tiendas autorizadas por Apple que tienen todo ese diseño La verdad que mi experiencia fue muy buena Muy buena comparada a dispositivos que ya he tenido Muy buena en el sentido de rendimiento Porque si lo ves por el sentido del diseño Siéndote sincero, no cambia absolutamente nada Salvo las cámaras y la bandejita del Wi-Fi atrás Esas líneas blancas, pues ya ven que han sido subidas a la parte superior del dispositivo Y la cámara que es mucho más grande Eso es simplemente lo que ha cambiado de flash Pues es un flash con cuatro, se puede decir que LEDs o algo así Es algo que la verdad Yo pensé que iba a ser un poquito mejor el iPhone 7 Lo fui a ver Me gustó, se puede decir que el color, el jet black Pero pues ya ven que tiene muchos problemas de rayadores De rayaduras, perdón Este es un dispositivo muy bueno Corre realmente fluido lo que viene siendo iOS No me dio ningún tipo de lagazo Se movía perfectamente fluido Como jamás he sentido un dispositivo tan tan nuevo Obviamente se tiene que mover fluido lo que viene siendo el dispositivo Otra cosa que también pues como yo les dije Y lo que yo estaba pensando, estaba meditando Dije, o sea me voy a comprar un dispositivo Que prácticamente va a ser lo mismo del diseño No va a cambiar absolutamente nada en mi iPhone 6 O sea, yo lo miraba por el punto de que O sea me voy a gastar 16 mil pesos Para tener casi el mismo dispositivo O sea, en mi punto de vista se me hacía algo muy tonto Gastarse 16 mil pesos Para comprar algo que ya tienes Para comprar un iPhone 7 Si ya tienes un 6, un 6S La verdad no vale tanto la pena Porque el dispositivo es prácticamente lo mismo Si que es verdad que como el iPhone 7 Ningún teléfono, o sea Va perfectamente, va fluido La calidad de la cámara es impresionante Tanto la frontal como la trasera Es una brutalidad lo que es este dispositivo Como yo les dije Fui a checar y fui a ver todos los precios Fui a ver si me convencía realmente Lo que viene siendo el iPhone 7 La verdad es que de una expectativa que yo tenía Entre lo que viene siendo Se puede decir que del 1 al 10 La verdad me quedo con un 6, un 7 Lo que viene siendo el dispositivo Saco la misma calificación que yo Saco en la prepa, es algo así O sea, pasa Pero pues tampoco es algo como que tan necesario Si ya tienes un 6S, un 6 La verdad no es tan radical el cambio Salvo a lo que viene siendo La velocidad del dispositivo Algo que me gustó muchísimo Fue el botón del Touch Fue que como trae la nueva tecnología Tap Engine Es un botón Home muy muy bueno Lo estuve usando, lo estuve probando Lo estuve utilizando bastante tiempo Y déjenme decirles que Te acostumbras un poco a lo que viene siendo La vibración que te da el dispositivo No es una vibración total dispositivo Simplemente te brille Se puede decir que te vibra Lo que es la parte inferior del dispositivo Donde trae el botón Únicamente Si le pones la vibración número 3 Te vibra casi todo el dispositivo Por lo cual obviamente es mucho más fuerte Lo que es la vibración En ese número Pues se puede decir que 3 La verdad mis expectativas Pues son un poco buenas Pero pues como les digo Como yo tengo el iPhone 6 Se me hace como que una manera Tonta, absurda Gastarme 16 mil pesos Para comprar un dispositivo Que es prácticamente lo mismo Y con la mitad de capacidad que tengo Porque el que me voy a comprar Es de 32 gigabytes Y el que tengo es un iPhone 6 de 64 Así que también eso sería un punto de vista Si ustedes pues tienen un dispositivo de 64 Y quieren comprarse un iPhone 7 Y únicamente pues completan el de 32 Que es en este Que es esto mi caso Que yo completo mi iPhone 7 de 32 gigabytes Y la verdad como les digo Yo más que nada me lo compro por el canal Si yo no tuviera un canal de YouTube Pues obviamente no valdría absolutamente Nada la pena para comprarme el dispositivo Puse una votación por Twitter Y pedí que ustedes me dijeran Cual era el color que más les gustaba Y la verdad muchísima gente Estuvo apoyando al black Al color negro mate Y pues creo que es el dispositivo Por el cual me voy a optar Elegir un negro mate O si no me compraría un Se puede decir que el dorado El silver pues ya lo tengo Y como que también sería un poco Se puede decir que tonto Volver a escoger el mismo color Pero en si como les digo El dispositivo va muy rápido internamente O sea es un dispositivo muy muy bueno Tanto pues se puede decir Que todo lo que trae por dentro Ya si nos vamos a la parte exterior A lo que se ve la verdad Es similar a lo que es el iPhone 6 El 6S No cambia absolutamente nada Salvo a la cámara Pero pues como te digo O sea prácticamente Es el mismo dispositivo por fuera Ya por dentro Si que trae muchísimas novedades Pero si te no eres una persona Tanto de estar viendo Y estar checando Todo lo que tiene el dispositivo Pues la verdad es que No te vas a dar cuenta Ni en el peso Ni en la calidad de las fotografías Ni en la rapidez de las aplicaciones El encendido El apagado El botón Nada por el estilo A lo mejor el botón Si te das cuenta Porque obviamente no Es No es pulsable este botón Pero pues en si chicos Ya saben que si tienen alguna duda Déjenme en los comentarios Voy a tratar de contestar Todos los comentarios Salvo Salvo dudas Que tengan Preguntas Etcétera Ustedes si tienen alguna duda Si quieren comprar un iPhone Pues ustedes Déjenme en los comentarios Y pues yo trataré De responderles ese comentario Y resolverles la duda Como les digo Fui Y No tenían Modelos O no tenían Se puede decir Que dispositivos a la venta Únicamente la semana entrante Les llegaban los dispositivos Para la gente Que hizo reserva En la App Store O en la Mac Store Que hay aquí en Torreón Como les digo Pues ya los equipos Les empezaron a llegar De esta semana A la otra Si no es que A la otra Pero pues en si Como les digo Aún están ahí Los dispositivos Simplemente están de muestra Aunque ya tuviera el dinero La verdad No puedo comprarlo Porque únicamente Están los equipos Que están apartados O están ya Que los hicieron en preventa Como les digo Es un dispositivo muy bueno Es un dispositivo muy rápido Pero que si tienes Un iPhone 6 Sinceramente No vale la pena Comprar este dispositivo Pues se puede decir Que si tienes dinero Pues cómpratelo Si no tienes dinero Y quieres vender tu iPhone Y comprar otro La verdad Que sinceramente No vale la pena Hacer este cambio Yo te recomendaría Que te esperaras Para el 7S O tal vez Para el 8 Si se podría decir así Este fue un video Un poco muy largo Porque ya saben Que cuando no tengo Se puede decir Que un video Con el cual Hablar de fondo O algo así Me extiende Un poco más De lo que Me gustaría a mi Es un video Casi de 8 minutos Algo así Pero pues en si Espero que este tipo De videos les guste Que les guste Mi experiencia Ya saben Que pueden ir A seguirme en Twitter Porque por ahí Les pido muchísimas Opiniones Tanto de mi vida Personal Tanto de las cosas Que me voy a comprar Etcétera Así que pues si gustan Seguidme Mi Twitter Estará apareciendo En pantalla Estoy como ArrobaYBronquizApps Así que pues bueno chicos Espero les haya gustado Este video Y no les haya aburrido Tanto Ya sabes que si este video Te ha gustado Y más que nada Te ha servido la información Ya sabes Dale like Por favoritos Cualquier tu sugerencia Como con la caja De comentarios Y pues bueno chicos Y nada más que decir Yo me despido Soy BronquizApp Recuerda Tu canal de Apple En español Y nos vemos Y nos vemos